Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presenta Conexión Cámara Hola, bienvenidos. Durante la contingencia generada por el COVID-19, Antioquia ha dado muestras de atender esta crisis hospitalaria de una manera organizada, acertada, eficiente. Y ello se ha dado gracias a la conjunción entre los intereses de la institucionalidad pública y también la participación del sector privado, que comparten un objetivo común, salvar vidas. En este contexto, la estrategia Cluster también ha demostrado una participación efectiva y bastante pertinente, que ha permitido también fortalecer el sistema de salud de Antioquia. He tenido la posibilidad de evidenciar cómo distintas iniciativas del sector privado, de las empresas de la ciudad en temas como, por ejemplo, reconversión industrial para producir nuevos insumos para la industria de la salud, compañías privadas, públicas, buscando cómo orientar recursos a mejorar la capacidad de los hospitales y clínicas de la ciudad con dotaciones, con equipos, conocimiento, información. El sector empresarial ha sido clave para que se esté dando la expansión de las capacidades en salud en Antioquia. Por ejemplo, varias empresas que hacen parte del Cluster Moda y Fabricación Avanzada están contribuyendo con la producción y dotación de implementos de bioseguridad. Múltiples empresas, grandes, medianas y pequeñas, inmediatamente aportaron su donación de mano de obra, materiales, tiempo, logística, para lograr esta entrega de tapabocas a la gobernación. Esta fabricación de los tapabocas está propiciando un regreso al empleo de alguna cantidad de operarios. Por ejemplo, para fabricar una persona, un operario puede fabricar en un día alrededor de 1.000, 1.100 tapabocas, pero nosotros necesitamos para este mes 15 millones nada más que en Antioquia. Entonces, fíjense que eso ya nos está generando 13, 14.000 empleos. Muy importante también que las empresas grandes que van a necesitar todos estos tapabocas, pues también acudan al Cluster Moda y nosotros podemos propiciarles quienes están fabricándolos y podemos hacer recomendaciones. Si bien es cierto, en medio de esta crisis, algunas empresas han pasado días difíciles de sortear, algunas de ellas se han dado la tarea de reconvertir sus procesos, sus productos, sus servicios, con el fin de conservar los empleos y mantener su operación. Veamos aquí algunos ejemplos dignos de destacar. Verfi hoy está dedicado al diseño y la administración de programas de vestuario corporativo y las condiciones hoy requieren que ese vestuario se adapte a una necesidad de protección y bioseguridad. El desarrollo de un portafolio de productos alrededor de la industria de la salud y también la concreción de algunos negocios específicos ya. En términos de portafolio, adaptamos muy rápido nuestras capacidades de manufactura y con los más altos estándares de bioseguridad, protección, salud, hemos desarrollado muy rápidamente mascarillas, batas, pijamas, gorros, polainas y un traje completo de bioseguridad. Entre tanto, la empresa Signal Market, dedicada a prestar servicios de publicidad y marketing, decidió reinventarse y le apostó a nuevos servicios como las campañas gráficas de distanciamiento o branding de cabinas de desinfección. También a productos como guardazapatos temporales. En este nuevo mundo que empezamos a vivir, que viendo pues estas nuevas oportunidades, diseñamos otros productos en vista de que viendo la necesidad de nuestros clientes, adaptándonos y mirando realmente cómo va a ser el nuevo comprador, por lo menos por un tiempo. ¿Qué pasó? Que el formato cambió porque ya las grandes multitudes. Entonces, pues bueno, hay que entonces inventarse el negocio en un formato más pequeño. Si el cliente ya no lo podemos esperar porque no va a venir, ¿cómo vamos a llegar al cliente? Como vimos, es un llamado a los empresarios para pensar en tener nuevos nichos de mercado, bien sea de manera permanente o parcial, y así sobrellevar mejor esta crisis. Entre tanto, en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se siguen ofreciendo una serie de plataformas digitales para que desde la operación en la empresa, o por qué no, también en el hogar, se encuentren soluciones y conservar de alguna manera una dinámica empresarial en el departamento de Antioquia. Te invitamos a que las consultes porque juntos nos recuperamos. En Conexión Cámara será hasta una próxima ocasión en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara.